Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Gentiles Coloforte Aquí estamos con un capitulo mas de Lord of the United Y bueno, hoy... Hoy... Vamos a buscar más sótanos Si, vamos a ver Entramos aquí Y vamos a buscar En la zona amarilla, en la zona verde No voy a buscar en los cofres Simplemente voy a mirar Si encontramos el sótano, bien ¿Por qué me voy aquí? Porque yo lo... Me da igual irme aquí que en la zona... De montaña He venido aquí porque he querido Básicamente porque me he salido la chola y digo... Aquí mismo Y ya está Si... Vamos a contar cuantos intentos Sé que hay gente que... No he encontrado todavía ninguno Voy a pasar por aquí... Agachado No creo que me vea ninguno Vale Vale Y normalmente los... Los sótanos están por el centro Qué pena que aquí no se pueda agrandar en el mapa He visto por lo menos tres cofres Uno de ellos tiene que ser con candado Seguramente Voy a acercarme a ese Sí A lo mejor no encuentro ninguna que nada A lo mejor nada Pero básicamente he visto... Creo que tres he visto No creo que me veas No creo... El ciervo me da igual He visto... Vale, ese... Otro allá... Y creo que he visto otro por aquí Sí, aquí abajo Bueno... Vamos a este Y ya nos vamos a la zona amarilla Primero intento... Fallido... Ah... Es una mesa... Paso... Ni gasto arma... Ni... Ni armadura... Ni... Ni nada... Me piro... Primero intento... Zona verde... Nada... De momento... A lo mejor... Eh... Yo qué sé... Vuelvo después... Y encuentro algo ahí... Eh... Ojalá... No tenga que... Dar 25.000... Viajes... Y a la segunda o tercera... Encuentre uno... Pero esto... Es como buscar una... Buscar un pajar... Déjame en cuenta esto... Es como también... La de buscar al... Al coronel... A Mike 5-2... Al... Restor muerto... Etc... Te la puedes encontrar en la primera... O puedes pasar... Como dos... Tres semanas... Buscándolo... Y no lo encuentras... Porque... A lo mejor... Le han cambiado de porcentaje... Etc... 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 Y es una... Es una lata... En serio... Tú quieres hacer... Una misión de los... Saqueadores... Que te piden matar un tío de esos... Y... No lo encuentras... Y no puedes ir de saqueo... Es muy guay, eh... Voy a pasar incluso de los... Eh... Papos... Nada... Cómo no... Tiene que venir siempre... Uno de estos... A decirte... Hola... Por lo menos uno... Por lo menos uno... Uy, 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 uy... Ahí hay mucho... Aunque mate a ese... Vamos a pasar por aquí... Eh... Eh... Mira... Hola amigo... Toma... Eh... Nada... No me interesa... Yo os digo... Eh... Los... Los sótanos... Según... He visto en otros vídeos... Y eso... Dicen que están en el centro... Y... En el centro... Y... Y hay que tener suerte... Voy a intentar tirar por aquí... Sin que me vean más zombies... Me caches en todo... Vale, vale... Ya me has visto... Vale... Yo también te quiero, tío... Pues creo que no hay nada más... Me piro de aquí... Tampoco es que me haya mirado demasiado... Pero bueno... Tampoco quiero perder demasiado tiempo... Voy a perder más tiempo en la zona roja... Mirando los cofres que hay aquí... Sí... Y... Por aquí no hemos visto nada... Ay... Vale, también igual... Dos intentos... Nada... Cache, siento... Esto va a ser interesante, eh... Ya me han dicho... Vaya... Vaya suscriptores... Perdonad si no me acuerdo de vuestros nombres... Eh... Uno sí que me acuerdo... Rodolfo... Jeje... Creo que era Rodolfo... Que... Normalmente se me comenta en los... En los vídeos... De las de Ionair... Y claro... Mmm... Que las que no... Mmm... Sí que me acuerdo de los nombres... De los que más comentan... Porque... Tengo memoria de pez... Y... Otra cosa... Soy muy malo para los nombres... Estoy aquí mirando... Sí... Rodolfo... Rodolfo Bautista... Te saludo tío... Eh... Ay... Alguien más me dijo un saludo... Que le dijera un saludo... Ah... Ya me acuerdo... Mira... Justo aquí he encontrado el... Comentario... LGD Music... Eh... Pues... Tío... Te mando un saludo... O tía... No sé... LGD... Guión... Barra baja Music... No sé si es un hombre... Una mujer... No lo sé... Pero un saludito... Venga... Me había olvidado, eh... Menos mal que estaba olvidando el nombre de... De mi amigo Rodolfo... Cuidado, cuidado ahí... Y como no... Aquí vienen amiguitos... A decirme hola... Y sobre todo diciendo... Hola, ¿qué hace? Un cupón amarillo... Esto... Y esto... Eso es lo que me lo llevo... Venga... Joder... Sois pesados... Ahora pavo... Estoy tentado... De... De cogeros y mataros... Muy tentados... Madre mía... Madre mía... Pero cuantos vienen aquí... Hijos de normal... Venga... Fuera... Y fuera... Hijos de normal... Esta vez vengo preparado... Vengo con... No con dos armaduras... Sino con tres... La otra está en la moto... Mira... Una cámara... Lleva ya la cámara... Vengo con dos armaduras... Porque aquí... Hmm... No... Tío... Mira... Con candado ese... Ahí... Ahí... Cancino... Si... Si me hago lo mismo... Espero... Espero que no vengas, eh... Uy... El bot se ha ido corriendo... Una de dos... Este bot es de los... Gallinotes... Jolines... Eh... Esperad encontrar una que nada... Bueno... De los gallinotes... O de los... Eh... Que ven corriendo ya... A la legua... Y se ven por patas... Pues aquí no hay nada... Falta este... Que es el lagacillo... ¡Claro que sí! Ven aquí, guapo... Venga... Mientras que no me escupas... Todo va bien... Mientras que no me escupas... Todo va bien... Jolines... Te necesitaría esto... No sé si antes he visto... Más por ahí... Y esto lo voy a dejar... Si... Más que nada... Porque no tengo sitio en casa... Para eso... Pues... No veo nada más por aquí... ¡Ay, mané! También veo lo que viene por aquí... ¡Ay! ¡Dejadme en paz! Me piro... Hasta luego... Nada, nada, nada... Nada... Aquello... Tres intentos... Tres zonas... Nada... Bueno... Vamos a hacer lo mismo... Vamos a ir a la amarilla... De la amarilla a la verde... Y de la verde a la roja... Ya veis... Los estoy haciendo rapidito... 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 No quiero que pase como el capítulo... De la actualización... Que... Se fue muy largo... Quiero hacerlo rapidito... Vale... De aquí... Vamos para acá... A ver si tenemos suerte... Porque... Jóe... Jóe... Quillo... Entre que... Vienen nuestros amiguitos de los escupidores... Nos escupen... Eh... Te ensucian... Apestas... Luego vienen todos los demás zombies porque apestas... Y... Y demás... Güey del Paraguay... Sí... Esto es maravilloso... Bueno... En esta zona... Ya veis... No voy a pasar a venir a los cofres... Simplemente voy a mirar... Por encima... Rápido... Igual que en la zona verde... Más que nada... Porque aquí en los cofres... No vamos a encontrar C4... O sea... Por eso paso... Podría mirar... A lo mejor podría encontrarme... Un arma de fuego... Pero bueno... Uy... Uy... Eso de ahí... Me huele mal... Mira... El lobo... Te puedes creer que acabo de encontrar al lobo... El... El... Sí... El lobo este... Equipa la hermana de lobos... Y no encuentro... Un sótano... Lo voy a matar... Lo voy a matar... No tengo nada que matarlo... Pero bueno... Pero... Me acabo de encontrar... El bicho este... Que es un... Lobo malsano... Y... Antes que... Que un sótano... En serio... Voy aquí... Para coger un poquito de agüita... Y curarme con esto... Vente para acá... Ehhh... Vale... Voy a tirar por aquí... A ver... Hay un cofre ahí... Me voy a acercar... Por si acaso es un... Sótano... Pero no creo... No... Y... Curioso... Me acabo de encontrar... Al... Al lobo... Porque ahora mismo no me acuerdo... Como se llama... Se ha visto el nombre... Y no lo he leído... Por aquí no va a haber nada... Ah... Voy a matar al tonto este... Fuera... Venga... Por aquí no hay nada... Qué tentación de matar al pavo... Y por aquí... Tampoco nada... Así que... Adiós... Me voy con mucho amor y mucho cariño... Hasta luego... Pues bueno... Ya estáis viendo... No... No hay... Sótano... Que varga... Jolines... Eso sí... Hemos encontrado al lobo... Al lobo feroz... Los beancanieves... No... Catecita roja ya se la ha comido... Sí... Y a veces... ¿Por qué me voy a decir... Beancanieves y esos siete nanitos? Si no son del mismo cuento... Me se llama mucho la chola... Me se llama mucho la chola... Vamos aquí... Ay... Kiyo... En serio... ¿Por qué? Encuentro... Un bicho que... Normalmente... Si no lo buscas... No lo encuentras... Al revés... Si lo buscas... No lo encuentras... Y cuando no lo estás buscando... Lo encuentras... Son así de curiosos estos bichos... No le he dado... Sí que le he dado... Pero pasa que esto carga cuando quiere... Jeje... Claro que sí... Esto es un juego de kefir... Carga cuando le da la gana... Y así vamos... Que vamos bien... Pero bueno... Soy feliz... Jeje... Ay... Kiyo... Kiyo... En serio... Los juegos de The Last of the Yoner... No sé... Mi único juego de The Last of the Yoner... Que me mola es este... Es decir... De Kefir... Perdón... Madre mía... Me se llama mucho la chola hoy... Hoy me se llama mucho la chola... Mira... Voy a abrir este... Voy a abrir este... Que lo tengo aquí al ladito... Ya que lo tengo ahí... Pues lo miro... Ay... El... Estoy tentado... Porque para venir esto... A las zonas estas para farmear... O mirar cofres y demás... Viene muy bien... El... La tontería esta... Y por qué estoy viendo este... No lo sé... Bueno... Limpate eso... Y... Vamos a ver... Vamos a pasar por aquí rápido... Que los zombies tampoco son muy perillosos... Bueno... Si... Hay un lobo que te toca los... Los huitos... Que te muerde el culo... Y ya está... Ya está ahí... Te muerde el culo... Claro que sí... Y bueno... Mmm... Voy a dejar ahora después... Cosas en la moto... Tengo mucho espacio en la moto... Es la que pienso... Bueno... Vamos a la zona roja... Ya visteis que en el capítulo de la actualización que subí... Me salió un sótano... Pero casi acabando el... Ay... Tengo que ir aquí... Para ir a hacer el saqueo... Voy a ir corriendo... Para hacer el saqueo... Mmm... Nunca puedo echar esto... Lo siento... Lo siento por el desvío... Pero bueno... Eh... Ahora de aquí nos iremos a la zona roja... Y voy a aprovechar de calor en la moto... Pero... Je... Que guay... Me vuela a mí... Que este va a ser un capítulo... File... De buscar sótanos... Si... Ya... Ya haríamos otro... Seguramente... Para buscar más sótanos... Vamos a ver... Voy a dejar... Las bendi... Ay... Que me he dejado... No me he traído... Pensaba que me había... Me había traído más... Uy... Tampoco puedo dejar muchas cosas... Bueno... Deja las pistolas... Que si contamos un sótano... Venga por ellas... Vaya... Me ha visto... Fuera... Vale... Perrete... No voy a encontrar ninguno... Porque esta es mi suerte... Mi suerte no es en plan... Ah... Mira... Un perrete me lo llevo... Mira... No... 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 A ver... Quillo... Dale bien al dedo... Tengo los de esos tontos... Venga... Abre... Hermoso... ¡Mira la lente! Hacía eones que no encontraba ninguna... Voy a tapar la moto... Quiero llevarla en la moto... Dejarla en la moto... Y la sierra también... Porque de momento la sierra no me hace falta... Pero hace mucho tiempo que no encontramos la lente... La sierra... Esto es que acá no tengo un stack... Esto sí que lo voy a dejarlo ya... Vale... Inspira más... Creo que tengo gasolina... O sea que puedo hacer un viaje con la moto hacia arriba... Ir a la zona roja... De la zona roja otra vez bajar para abajo... Y intentar encontrar algún... Algún... Algún sótano... Pero ya os digo... Este me vuela a mí... Que va a ser un... Capítulo fail... De buscar sótanos... A no ser que me lo encuentre al final del capítulo... Corre corriendo... Aunque podría haber subido desde aquí... Hacia arriba... Soy tonto... Soy tonto... Ya está... Y espérate... Voy a poder echar el... El... El comerciante... Si está ahí el comerciante cuando salga... Voy a hacer viaje rápido... Del comerciante a la zona roja... Ahorramos tiempo... Si... Creo que sí... Pero bueno... Vamos a ver si encontramos aquí... Un sótano... Algún cofre que tenga C4... O algo... Déjate la moto... Y... El... Uy... Claro que sí... Eso... Escúpeme dos veces... Asqueroso... Que eres muy asqueroso... ¿Ha visto? Vale... Mientras que eso está poniéndose... Voy a colocar eso ahí... Bueno... Me llevo esto... Me llevo esto... ¿A quién puedo abrirlo tranquilamente? No... No... Abrirlo tranquilamente... ¿Qué estás contando a mí? ¿Qué me has dicho, tío? ¿De qué estás hablando? Abrir una cosa tranquilamente... Pero... ¿Qué me cuentas? Eh... Quiero comer... Esto... Y no me dan ni cuenta... Pues me llevo una ganada... Vale... Hay un gordo por ahí... Es de escupidazos... Me lo llevo... De Giatis... Porque... YOLO... Madre me guaché... ¿Verdad? Qué cansines que son... Y... Creo que estoy en el centro del mapa... No hay... No hay... No hay... No hay... Sótano aquí... Ni mesquillo... Otro que me escupe... Vamos a esta parte... Mira... Aquí tengo dos cofres más... Y tres... ¿Cómo que tres, tío? Hay un montón... ¡Uli! Esto no lo prendo ya... No lo tenía... Qué guay... Una cosa que no tenía... Mira, tenía suerte... No me lo creo... ¿Esto qué es? No lo veo... Una bolsa... Si encuentro el C4... Ya sería la... 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 La repera... Aunque no sea un capítulo de... De... De encontrar... Un sótano... O un C4... Sería de lujo... Venga, va... Mira, una pistola... Una pistolita ahí... De guay... Esto... Tampoco me interesa demasiado... Pues aquí no va a haber... Un gran cosa... Ahí está... Me acabo de llevar... Por la Face... Un plano que no tenía... De la UCI... Aunque la UCI no es que sea un arma... Que me mole demasiado... Porque la veo muy... Muy inútil... Me acabo de conseguir un plano... Del silenciador... Guay, ¿no? No tenía... No, no tenía... A mí me gusta más la... M16... La K... Es que la UCI... No... No la encuentro yo... La chicha... No me gusta... No me... No sé... Y nada... Voy a echar estos 8 segundos... Los 35 segundos... Para hacer así... Hacemos así otra vez... Y adiós comerciante... Que la fuerte te acompañe... Y bueno... Vamos a ver... Estoy por bajar ahora después... Para abajo... Y... Verlo antes de dejar el capítulo... A ver si... La zona amarilla... Zona roja... Zona verde... Que diga... Encontramos... Este... Mmm... Este... Nosotros nos están resistiendo... ¿Eh? Yo solamente he encontrado uno... El que habéis visto... Y... Me toca mucho enamorar... Creo que el siguiente capítulo... Si no consigo irme de... De saqueo... Nos irémos a la zona de montaña... A ver si en la zona de montaña... Se encuentra más fácil... No lo sé... Tendría que haber dejado algo... En... En la moto... Porque voy aquí... A full... Voy a full de cosas... Bueno... Puedo dejar el oro... Amaras dejó el oro... Ya fui de espárragos... Nada... Mmm... Estos cocecillos... Son malitos... ¿Eh? Son malitos... Otra pistola... Mira, mira... Adiós oro... Hasta luego... Hasta luego oro... Que en la fuerza te acompañe... Si... Ay... Fuera... Cancino... Y ahora se me escupe... Y todo guay... Vale... Habían los tres cofres juntitos... Curioso... Y... Y tú me ves... Hijo del mal... Hijo del mal... Hijo del mal... Bueno... Ahí tengo el cofres que está abierto... Por aquí no veo nada... Así que vamos a intentar hacer otro viaje por aquí... Hala... Ya me escupió... Nada más... Dos de estos... Sí... Voy a hacer otro viaje más... Y lo dejamos... Voy a hacer la zona roja... Y... Y ya está... Sí... Porque no... 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 Porque no... No quiero alargar más el vídeo... No me digas que es otro... En vivo aéreo... Nada... En la moto... Vale... Mira... Voy a aprovechar esto... Conducimos así... Podría entrar... Pero... Lo que nos interesa... En este capítulo... Es encontrar... Eh... Eh... Lo diré... Jolines... No me salen las palabras... Sótanos... Creo que antes de dejarlo... Me voy a la zona amarilla... Y la zona verde... Como ahí es rápido... Lo miramos rapidito... Si encontramos un sótano... Lo guiamos... Si no... Pues mira... Se acabó... Jolines... Eh... Un follo completamente... Si... Este capítulo me huele a mí... Que es un file... Fíjate... Eh... He perdido la cuenta... De cuantos viejos... Estamos haciendo... Pero... Sea cual sea... Los vejeciños... Eh... No... Deja una pistola ahí... No encontramos lo que tenemos que encontrar... Venga... Venga... Vamos a ver... Bueno... Esto viene bien... Hola papos... Creo que ganas tengo de coger y cazarlos... A esta... 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 Ya... 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 Esta algo apestado... Míralo... Y por qué... Se pone a pegar... De esta... Yo ya sabía que salía apestado... Bueno... Ahora toca matarlo... A todo... Me quedas sentado... Váigatela... No necesito yo un bugaque... Hijos de hermano... Ahora viene esto aquí... Desesperado... Para pillarme... Y... Joder... Asquerosillo... Bueno... Pero no me... No me quejo eh... Me llevo... Dos pistolas... Por... Por estar haciendo esto... Y... Una ganada... Y demás... Claro... Si ahora... Todo el mundo va a venir a por mí... Ahora ya... Ahora mismo da igual ya todo... Porque todo el mundo... Viene aquí a darme amor... Hey Killo... Eres muy cansino eh... Abre esto... Que vaya tela... Dejo esto... Esto me lo llevo... Que para Jane... Viene muy... Muy bien... Jane... Jenny... Como queráis llamarla... Esto no se lo que es... Pero me suena a un... Cacharro... De comida... Vale... Pues aquí tampoco hay nada... Quillo... Jolines... La pila me la llevo... Es una pila... Paso de ella... Y ahí tengo otra cosa... Bueno... Pues... Weather Paraguay... Otro peso de estos... Weather Paraguay... Mi gozo en un pozo... Mi gozo en un pozo... Pues ahora mismo no me llevo más... Cosas porque... Voy apetadito... Y yo os digo... Mi gozo en un pozo... No hemos encontrado más... Dos amiguitos que me siguen... Tres amiguitos... Ese cofre lo he abierto... Ah pues no... Hay un cofre aquí... Pues bueno... Como si valiente... A bordillos... Venga... Todos muertos... Venga... No tengo miedo... Venga... Bueno... Fuera... No está abierto este... Vamos a abrir este... Y... Creo que no vamos a ir... Porque... Mira que guay... Que guay todo... Vamos a comer un poquito... Nada... Por aquí ya no hay nada más... Y... Cuanta matanza que he hecho por aquí... ¿Eso estaba abierto? Sí... Eso estaba abierto... Y es curioso... Luego cuando... No estoy guiando... Seguramente que encuentro en un sótano... Pero bueno... Vamos a ir para abajo... Vamos a mirar los otros dos sitios... Se está yendo el vídeo... Veinti... Me... Me estaba yendo a media hora... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me pasa lo mismo? ¿Cuándo podré hacer un vídeo de... Cortito... De veinte minutos... O de veinticinco minutos... En este tipo de juegos? En Las Rikoners... En Durango... Etcétera... Etcétera... ¿Por qué? Creo que cuando lo consiga hacer... El mundo acabará... Youtube... Se irá al galete... Cuando lo consiga hacer... Ya veréis... Jejeje... Es que yo... Me enrollo demasiado... La verdad... Y claro... Quiero... Tengo en mente... Veinte minutos... Pero luego desempear... Un poquito más... Un poquito más... Un poquito más... Un poquito más... Y claro... Cuando ese poquito más... Se va alargando... Llega vídeos a media hora... De series que quiero hacer vídeos... De veinte minutos... Me pasa lo mismo... En series que quiero hacer... Media hora de... De capítulo... Me se mandan cuarenta minutos... Un pesado... Ya os digo... No voy a mirar aquí... Ningún cofre... Eso sí... Me cago en la leche... Es que son muy pesados... Fuera... Dime que encuentro... Alguna cosa... Chacho... No... Es que... Yendo con peste... Todo el mundo va a ir a por ti... Y... Voy a dar un vistazo más por aquí... Por aquí no veo nada... El cansino que es este... Ahora... Venga... 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 Todos juntitos de la mano... Venida por mí... Venga... A que me ponga el sprint... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ya se han emocionado... Me han quitado la ropa... Ya se han emocionado... Ya se han puesto tontos... Ya se han puesto tontos... Claro que sí... Nada... No me voy a poner ni la armadura... Ahora... ¿Para qué? Bueno... Ya estamos con esto... Ya estamos con el wifi... ¿Para qué? ¿Para que me la rompan? No... Voy así desnudo... Ya tomaba por sequillo... En la siguiente zona... Y... Se acabó... Y... Me huele a mí... Que nanay de la china... Buscando sótanos... Me como los mocos... Bueno... Y haremos otro capítulo... Buscando sótanos... En las zonas de montaña... A ver si tenemos más suerte... Mmm... Eso no quiere decir que sea más fácil encontrar... En montaña... Sótanos... Sótanos... Simplemente... Si tenemos más suerte... Porque... Ya veis... Llevamos ya casi media hora... No... Media hora ya... Entre... Cosicas para allá... Cosicas para allá... Media hora... Y... No hemos encontrado... Ni un solo... Sótano... Eh... Aquí me da igual todos... Estos son muy... Despacicos... Hoy va... No me fastidies... Hemos encontrado... Ya... Esto lo voy a matar... Esto lo voy a matar... Esto lo mato... Para que lo veáis... Me voy a mover toda la moto... No... Porque... No... Iba a lanzarle la canada... Pero... Pero claro... Lanzarle la canada... ¿Yo apestado? No... No... Cógete esta pistolita... Déjate esa... Y... Nos ponemos así... Y bueno... Tenemos aquí otros amigos... Más... El sargento... Kowalski... Y su amigo... Míralos... Aquí están... Ala... El sargento... Kowalski... Y su amigo... Eh... Curioso... Hemos encontrado... Un tipo... Y un lobo... Bueno... Voy a matar a esto... Por lo que he visto... Por lo que he visto... Ahora mismo... Es más fácil encontrar... A estos tíos... A estos sujetos... El coronel... El sargento... El lobo... Etc... Etc... Que los sótanos... En serio... Es muy curioso... En fin... Si os ha molado el capítulo... Ya sabéis darle un like... Suscribiros y comentar... Y este ha sido un capítulo... Fake de buscar sótanos... En zona de bosque... Siguiente capítulo... Zona de montaña... Si me... Si no tengo tiempo... Para hacer el saqueo... Así... Que nada más que deciros... Que un saludo... Que bueno... Ser felices... Y... Adiós...